Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos. Y nos corresponde el bloque en el cual tratamos de absorber algunas de las preguntas de nuestro público asistente. Pregúntele al doctor TV. Vamos para allá. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes. Doctor, mi pregunta era, ¿el exceso al consumo de fibra hace daño? ¿Qué es lo que sucede? Que la fibra lo que hace es acelerar el tránsito intestinal. Porque casi como nosotros comemos la comida, así la eliminamos sobre todo la fibra. La fibra ayuda a arrastrar sustancias del intestino y hacer una buena materia fecal. Si comemos mucha fibra en exceso, lo que hacemos es que no le damos tiempo a los nutrientes a absorberse. Porque corre tan rápido la comida, pasa tan rápido por el intestino que no tiene el tiempo suficiente la comida para poder jalar los nutrientes de ahí. Eso puede ocasionar diarrea. Si una persona, por ejemplo, no está acostumbrada a comer mucha fibra y un buen día decide comer un montón de fibra, hasta una obstrucción intestinal puede haber. ¿De acuerdo? Porque uno tiene que adaptar su aparato digestivo y hacerlo naturalmente. Es decir, comer 50 gramos de fibra y no más por día es la cantidad ideal. Pasarse de eso podría traernos problemas. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias a la orden. Dígame usted. Doctor, dígame, ¿por qué se adormecen tanto los brazos? A ver, es que hay un montón de causas por las cuales se nos puedan adormecer los brazos. Hay que tomar súper en cuenta que todos los nervios que llegan a los brazos salen del cuello. Entonces, una lesión de cuello o un cuello chueco o una contractura muscular cervical o de repente dormir toda la noche con la almohada acá, puede hacer que nosotros tengamos sensación de hormigueo, adormecimiento de los brazos. Pero hay que descartar también enfermedades a los nervios y algunas faltas de algunas vitaminas, minerales que nosotros necesitamos. Por ejemplo, calambres pueden producirse por ausencia de potasio. Entonces, debemos tener una dieta rica en electrolitos, rica en minerales, en vitamina B para impedir esto. Pero si hay adormecimiento sin explicación de los brazos o de encima del tórax, tenemos que acudir a un médico neurólogo para descartar cualquier otro problema. Normalmente no es nada si no es una contractura muscular, pero uno tiene que estar atento. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, ¿cómo está? Hola. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué malos hábitos pueden hacernos envejecer más rápido? Él se buta como mamá. Su hijo demora en caminar, hablar o dejar el pañal. Así es, o le cree la necesidad. Y no le hace un vocabulario, ¿no es cierto? Está mal hablarle como bebito a un bebito. Resolveremos todos los problemas que preocupan a las mamás primerizas. No todas las razas gatean. Por ejemplo, la raza negra es una de las razas que menos gatea porque su nivel de desarrollo es tan bueno que pueden saltar esa etapa. Además, con el cambio de clima llegan problemas que afectan su salud. Esto a la larga inutiliza. Imagínate que ni siquiera toleran el roce de la sabana. Ajá. Aprenda junto a nosotros a combatir esos terribles dolores de invierno. Y también, sorpréndase con los increíbles tesoros de la selva. Como siempre digo, en la selva difícil encuentras panadería, pero sí vas a encontrar una platanería. Platanería, ahí está. Esta semana en Doctor TV. No se lo pierda. Llegó el momento de seguir respondiendo todas sus preguntas. Aquí en Doctor TV. ¿Qué malos hábitos pueden hacernos envejecer más rápido? Señor, qué buena pregunta. Mire, lo que pasa es que todos los malos hábitos nos hacen envejecer más rápido. Y comienzan desde problemas de mal dormir. Porque uno duerme menos, se gasta más la vida si uno duerme menos, digamos. Aunque uno puede aprovechar más tiempo, pierde la calidad del tiempo aprovechado. Por otro lado, por ejemplo, el mal hábito de fumar. De hecho, nos baja 15, 20 años la cantidad y la calidad de vida. Beber en exceso es otro mal hábito que hace que nosotros no descansemos y estemos forzando nuestro cuerpo y no le demos la calidad de vida suficiente y envejecemos más rápidamente. No hacer ejercicio, señora. Tener una vida sedentaria, estar sentado en el sillón sin movernos, hace que falte circulación y eso también nos hace envejecer. Y por último, tener una mala alimentación. Esos son los principales malos hábitos que nos hacen envejecer. Y ha visto que todos son fácilmente corregibles. Así que ya depende de cada uno, ¿le parece? Gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Bueno, doctor, le quería preguntar si las verduras son más nutritivas, crudas o cocidas. Uy, qué buena pregunta. Cada verdura tiene su forma de cocinarse. Mira, eso es importante. Lo que sucede es que hay efectivamente algunas verduras que nosotros podemos absorber muchísimo mejor si es que son cocidas. Sobre todo aquellas que tienen mucha cáscara, doble cáscara, es porque esto necesita más acción del calor para poder disolver y tener estos alimentos. Pero existen verduras, por ejemplo, una lechuga uno no la va a cocinar, ¿no es cierto? De acuerdo. Pero en cambio, uno sí podría cocinar un brócoli al vapor, ¿de acuerdo? La mejor técnica para cocinar y mantener las virtudes de cada alimento vegetal es al vapor. Se cocina no haciendo que hierba, 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 donde se van perdiendo los nutrientes, pero al vapor se mantiene el color, se mantiene lo crocante de los vegetales y se mantienen muchísimos de los alimentos o de los nutrientes que tienen estos vegetales. ¿Qué le parece? Perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para quitar las manchas en los codos y en las rodillas? Ajá. No es normal tener manchas en los codos y las rodillas, aunque es una zona que está en constante fricción. Nosotros generalmente apoyamos los codos, se llegan a dañar un poquito, la piel se reseca más porque es una zona de flexura. Requiere probablemente mayor hidratación, cremitas humectantes para que no se formen manchas. Si uno ya tiene las manchas, se puede utilizar algunos exfoliadores para sacar un poquito esas células muertas que pueden haber ahí. Pero también eso puede ser signo o síntoma de alguna enfermedad reumatológica. Lo más aconsejable es acudir a un dermatólogo, ver que esto no sea nada serio y luego apoyarse en su consejo para utilizar algunas cremas con tratamiento para disminuir no solo el color, sino la lubricación, la textura de la piel. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Está bien tener pasión por algo, pero nunca llegar al fanatismo. Amigos, controle su pasión. Es solamente un deporte. ¿De acuerdo? Hemos visto un caso en nuestro tubo de la verdad que nos ha conmovido a todos. Hemos conocido la historia de Melisa, una joven que tiene 15 años, pero aparenta tener 7 u 8 años. Ella es víctima de un hipotiroidismo adquirido asociado a un retraso del crecimiento. Es víctima de bullying, de burlas en el colegio y acudió a nosotros gracias a una carta. Hemos visto la mejor forma de ayudarla y ojalá que la podamos tener pronto en este programa muchísimo más feliz, aunque su sonrisa ya nos iluminaba todo este set. Muchísimas gracias. 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 nuestros alimentos y los ácidos de la mucosa del estómago. La sábila viene ahora incluso junto con yogures naturales y junto con jugo de frutas. Con eso podemos aliviar fácilmente los síntomas de la gastritis. Pero no deje de acudir a su médico si estos síntomas continúan y no la dejan tranquila. De acuerdo, señora. Muchísimas gracias. Vamos a recomendarle el programa de mañana. No se lo pierda porque hablaremos de tres problemas graves que afectan su vista. Los más frecuentes, señora, en una muy buena secuencia. Además, Marina Mora nos enseñará los riesgos de moda peligrosa. Y celebraremos juntos también con nuestra querida selva la fiesta de San Juan, conociendo los increíbles tesoros de la selva. ¿Qué les parece? Lindo programa. Nosotros nos despedimos siempre recomendando. Amigo, chofer, maneje con cuidado, respete a los demás. Muchísimas gracias. Chao, señora. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Que le vaya muy bien, senito. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Nos vemos.